Si sueñas con tener tu propio servicio en la nube, similar a grandes empresas como Dropbox y OneDrive, pero con un control total, te invito a explorar mi nuevo curso sobre Nextcloud. Esta fascinante aplicación de código abierto te brinda la oportunidad de almacenar y acceder a tus archivos en la nube desde cualquier lugar y a cualquier hora. Gracias a su compatibilidad multiplataforma, accede a tus archivos con facilidad utilizando las aplicaciones de Nextcloud para PC, así como dispositivos móviles para Apple y Android. En este curso descubrirás lo sencillo que es utilizar Nextcloud. Exploraré contigo sus configuraciones, te familiarizarás con su interfaz intuitiva y aprenderás a subir y compartir archivos de forma eficaz. Además aprenderás a cómo configurar el almacenamiento externo, lo que te permitirá expandir los recursos de forma ilimitada. De igual manera te guiaré en la descarga de la aplicación móvil, asegurando que tus archivos estén siempre al alcance de tu mano. Acompáñame en este viaje y al terminar serás un orgulloso propietario de tu propio servidor en la nube, ideal para guardar archivos tanto de tu empresa como personales. No te pierdas la oportunidad de elevar tu experiencia de almacenamiento en la nube y llevar este proyecto a un próximo nivel. Pues bueno amigos, les doy la bienvenida a este gran curso de Nextcloud. Quiero antes de iniciar explicarles qué es lo que van a encontrar en este curso. Quiero en primer lugar mencionarles que esto es un curso intensivo en donde solo abarco temas y configuraciones principales. Esto con el fin de que inicies a la brevedad posible con lo que es esta plataforma. Para cualquiera de ustedes que necesite información de aquellas opciones secundarias u opcionales, les voy a dejar al final recursos donde ustedes pueden obtener más información. Ahora vamos a hablar de los requisitos. Quiero mencionarles que para instalar Nextcloud existen diversas maneras. En este curso nos vamos a enfocar en la instalación en un plan hosting y quiero hablarles del motivo del por qué lo vamos a realizar con un plan hosting comparado a que si se instalara en un servidor propio. Pues bueno, quiero mencionarles que para tener lo que es Nextcloud directamente en un servidor se requieren bastantes recursos, principalmente económicos. Si tú adquieres un servidor propio o un VPS que son de los más baratos, como quiera vas a venir pagando entre 50, 100 dólares, 200 o más dependiendo de las características de ese servidor. De forma adicional tendrías que contratar a alguien para que se encargara de las actualizaciones, el mantenimiento y posiblemente también lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre un plan hosting, básicamente nos olvidamos de actualizaciones, de mantenimiento y aspectos de seguridad, porque el proveedor hosting es quien se encarga de esos elementos. Adicionalmente, un plan hosting sale 10 veces mucho más económico y no necesitas demasiados recursos, porque yo en este curso te voy a mostrar cómo conectar almacenamiento externo para tener así más espacio de disco. Los planes hosting empiezan desde 5 dólares en adelante, dependiendo obviamente de las características del plan. Y a mi punto de vista es la opción más factible para que iniciemos con este proyecto. Entonces yo te voy a mostrar a continuación cómo adquirir el plan hosting. De igual manera, vamos a necesitar nuestro nombre de dominio. Un nombre de dominio tiene un costo anual aproximadamente como de 15 dólares en adelante. Un nombre de dominio es el nombre de tu empresa, de tu negocio, el cual se enlaza a tu plan hosting para trabajar de forma conjunta y que de esa manera ahí es donde podamos hospedar nuestra plataforma de Nextcloud. Vamos a necesitar también acceso a cPanel y el acceso a cPanel lo conseguimos inmediatamente después de que nosotros adquirimos un plan hosting. Dentro de cPanel vamos a encontrar una aplicación que se llama Sobstáculos y dentro de Sobstáculos es donde nosotros vamos a instalar Nextcloud. Si tú ya tienes tu hosting y tu dominio registrado con otra empresa, posiblemente lo podrías utilizar. Sin embargo, les voy a recomendar que para adquirir el hosting lo hagan directamente con la empresa de servidoresseguros.com por diferentes razones. Esta empresa tiene la tecnología y la infraestructura que nosotros necesitamos para hacer la instalación de Nextcloud. Además de que es una empresa que ofrece soporte en tu idioma, están disponibles 24 horas del día y créeme que su soporte es de primera calidad. Adicionalmente, quiero mencionarte que yo radico con esta empresa y en un dado caso que necesites ayuda, yo puedo darte soporte de forma personal y además contestar cualquier pregunta que tengas. Para adquirir un plan hosting con servidoresseguros.com vas a venir a la página que te estoy mostrando aquí en pantalla. Quiero mencionarles que también les voy a obsequiar un cupón en donde van a obtener el primer mes de servicio hosting por un solo dólar para que lo pruebes. De igual forma, si estás hospedado en otra empresa y te quieres pasar a servidores seguros, puedes como quiera adquirir el plan y ellos te van a ayudar a migrar todo tu contenido. Aquí en su página principal, en la parte de abajo, vamos a encontrar los planes. Tú puedes adquirir el que gustes, el que se acople a tus necesidades, a tu presupuesto. Sin embargo, yo les recomiendo al menos empezar con el plan empresarial porque considero que tiene los recursos que necesitamos para empezar con este proyecto. Si tú quieres ir un poco más arriba en cuanto a opciones de los planes, aquí tienes otro plan que se llama corporativo, pero de igual manera puedes venir aquí a su menú, a sus planes hosting. Y de este lado te darás cuenta que existen otros planes más con mucho más características. Entonces, una vez que estamos listos para adquirir el determinado plan, a continuación le vamos a dar ordenar. En esta próxima sección vamos a escribir el nombre de dominio que nosotros vamos a registrar, incluyendo lo que es la extensión. Como primera instancia, les recomiendo buscar por un dominio con extensión.com, pero en el caso de que no esté disponible, puedes irte por .net, .org o .info, o de igual manera también podrías registrar alguno con la extensión de tu país. Únicamente para aquellas personas que se van a mudar a servidores seguros desde otra empresa, pueden transferir su dominio solamente antes de seleccionar esta segunda opción. Asegúrense de que el dominio esté desbloqueado y además consigan un código que se llama EPP de transferencia, que ese se los provee la otra empresa, desde donde se van a mudar a servidores seguros.com. De igual manera puedes tomar esta tercera opción. Si tienes el dominio ya registrado en otra empresa, también lo puedes utilizar con el hosting que vamos a adquirir hoy. Aquí colocarías el nombre del dominio, su extensión y le das usar. Yo para este ejemplo voy a figurar que no tengo dominio. Vamos a registrar uno desde el principio. Colocas el nombre del dominio, seleccionas la extensión y le das comprobar. Cuando veas que el dominio está disponible, el próximo paso es darle continuar. Sin embargo, si ves que no está disponible, te recomiendo que le hagas un pequeño cambio para que de esta manera lo encuentres disponible. Al darle continuar en la próxima página, vamos a encontrar el ciclo de facturación del hosting. Aquí te recomiendo que elijas cualquiera de estas opciones. Solo quiero mencionarte que si por ejemplo pagaras de forma anual, estarías ahorrando lo equivalente a dos meses de servicio que si pagaras mes a mes. De igual manera, sin importar cuál ciclo de facturación elijas, el cupón que les voy a dar a continuación aplica. A continuación, aquí en la parte de abajo, tenemos también la posibilidad de adquirir nuestro certificado SSL, que es un certificado premium. Quiero mencionarles que la empresa de servidoresseguros.com les ofrece de forma gratuita un certificado SSL. Solo quiero recalcar que hay una diferencia entre un certificado gratis a uno premium y eso es en cuanto a la seguridad y garantías. Un certificado gratuito nunca va a tener la misma garantía y seguridad que ofrece uno premium. Y en este caso, como estamos trabajando en un proyecto en donde vamos a trabajar con archivos personales, es importante tener muy buena seguridad. En este caso, yo sí lo voy a registrar. Al tenerlo seleccionado, le vamos a dar continuar y en esta próxima sección vamos a seleccionar esta opción que es gestionar los DNS del dominio de forma gratuita. Y de este lado vamos a encontrar una opción que se llama protección ID. Esta opción de protección ID te permite registrar tu nombre de dominio de forma privada y eso te ayuda en lo siguiente. Cuando una persona busca en internet quién es el propietario de este nombre de dominio que tú estás registrando el día de hoy. Quiero mencionarte que en internet hay bases de datos públicas donde solamente colocan tu dominio y a continuación les aparece tu nombre completo, tu dirección, tu correo electrónico, tu teléfono, etc. Si para ti eso representa un problema de privacidad, te recomiendo entonces que actives esta opción. Al activarla, cuando una persona quiere saber quién es el dueño de este dominio, simplemente tu información les aparece privada y de esa manera no pueden revisarla. Una vez que tengas aquí seleccionadas las opciones correspondientes, le vamos a dar continuar. A continuación en esta página vas a ver los servicios que estás adquiriendo. Aquí en la parte de abajo vas a colocar el código de descuento que te estoy poniendo en pantalla. Este código de descuento aplica para obtener el plan hosting por un solo dólar el primer mes de servicio. Al aplicarlo automáticamente vas a ver reflejado el descuento de este lado. A continuación le vamos a dar comprar. En esta próxima sección, si ya eres un cliente registrado de servidoresseguros.com, aquí ingresas dando un clic a este botón. De lo contrario, vamos a llenar esta información. Coloca tu nombre, tu apellido, dirección de correo electrónico y tu teléfono. Aquí abajo selecciona tu país y llena los campos correspondientes como dirección de casa, ciudad, estado o departamento. Tu código postal selecciona aquí abajo como supiste de servidoresseguros.com. Y de este lado, para personas que radican en la Unión Europea y que están registrando algún dominio con extensión, ya sea ES o perteneciente a la Unión Europea, tendrían que colocar aquí el número de cualquiera de estas identificaciones que se les presentan aquí. Si tú estás en América, esto no aplica, lo puedes dejar en blanco. Aquí en la parte de abajo vamos a seleccionar el método de pago. Tienes aquí diversas opciones. El más rápido es tarjeta de crédito débito. Aquí colocas los números de la tarjeta, la fecha de expiración empezando por el mes y por el año, dos dígitos y dos dígitos. Aquí colocas los tres dígitos de atrás de la tarjeta y de este lado opcionalmente puedes colocarle un nombre a tu tarjeta, quizás el nombre del banco, etc. Te puedes unir a la lista de correo, acepta los términos y condiciones y a continuación le das completar el pedido. Una vez que completes el pedido, te van a llegar diversos correos electrónicos. Dos de los principales es uno llamado Bienvenido, el cual va a contener los datos de acceso de tu cuenta en servidoresseguros.com. Ahí es donde podrás pagar tus facturas, adquirir nuevos servicios o administrar tus servicios actuales. Pero también te va a llegar otro correo electrónico llamado Información de Nueva Cuenta y ese correo contiene los datos de acceso de Cpanel. Por favor, quiero que tengas a la mano esos datos de acceso. Te vuelvo a repetir, el correo se llama Información de Nueva Cuenta y a continuación entonces ingresaremos a Cpanel para iniciar con las configuraciones. Pues bueno, en esta próxima sección vamos a configurar Cpanel. Recuerda que los datos de acceso se te enviaron inmediatamente después de que adquiriste el plan hosting. Ese correo electrónico se llama Información de Nueva Cuenta y viene la URL de acceso, el usuario y la contraseña. Una vez que nos encontramos dentro de Cpanel, lo primero que quiero que hagas es lo siguiente. Quiero que vengas aquí a la caja de búsqueda y escribas PHP. Lo primero que vamos a hacer es venir a la sección de seleccionar la versión PHP. Aquí vamos a seleccionar 8.2 y le vamos a dar Aplicar. A continuación vamos a venir a las extensiones y de este lado vamos a seleccionar esta que dice OPCACHE. Posteriormente venimos nuevamente a la caja de búsqueda y vamos a escribir PHP y vamos a entrar al administrador PHP. Y aquí de este lado vamos a seleccionar nuestro dominio y vamos a asegurarnos de tomar la opción de PHP 8.2. Le damos Aplicar. Se aplicó correctamente. Finalmente nuevamente en la caja de búsqueda escribimos PHP. Venimos al editor INI de MultiPHP. De este lado seleccionamos nuestro dominio y aquí abajo vamos a subir un poco los valores más o menos a los valores que te estoy dando de este lado. Ok, finalmente le damos Aplicar. Ahora vamos a regresarnos a la página principal de ese panel dando un clic aquí al logo. Vamos a venir a continuación al administrador de archivos y aquí de este lado en la configuración vamos a seleccionar que se muestren los archivos ocultos. Le damos Guardar. Le damos doble clic aquí al mundo de Public-HTML y de este lado vamos a eliminar esta que dice HT Access. Le damos a Eliminar. Evitamos que se vaya a la basura y confirmamos. Entonces ya podemos cerrar esta ventana y hasta este punto ya tenemos configurado ese panel. El próximo paso es iniciar con la instalación de Nextcloud. Y pues bueno, en esta sección vamos a hacer la instalación de Nextcloud desde cPanel. Una vez que estamos ingresados en cPanel vamos a buscar entre las categorías aquella que dice Scripts o puede decir también Substáculos. Da clic a cualquier aplicación si es que te aparecen, si no da clic al determinado enlace que te aparezca ahí únicamente para ingresar a la sección de Substáculos. Y aquí en la caja de búsqueda vas a buscar por Nextcloud. Con simplemente escribir las primeras letras aquí te aparece. A continuación le vamos a dar Instalar. Asegúrate de que el protocolo sea HTTPS y de este lado tengas seleccionado tu nombre de dominio donde vas a hacer la instalación, solo en el caso de que tengas varios. Ahora aquí viene un punto importante en cuanto al directorio. Vamos a suponer que en la raíz de tu dominio o en tu dominio primario tienes ya una página web creada o es donde vas a crear próximamente tu página web. Entonces para hacer la instalación de Nextcloud lo recomendado sería que lo instales dentro de un directorio. A ese directorio tú le puedes colocar el nombre que quieras, le puedes colocar Drive, le puedes colocar Nextcloud, lo que tú desees. Entonces el nombre que le colocaras al directorio en esta caja sería la dirección web a donde tú deberías ir para a continuación ingresar a tu plataforma. En este caso, si yo al directorio le pusiera Drive, tendría que visitar entonces página demo.name que es mi dominio diagonal drive y ahí sería donde yo voy a ingresar a Nextcloud. Yo en mi caso, como estoy utilizando un dominio que usualmente utilizamos para hacer tutoriales, no lo voy a instalar en un directorio, puesto que este dominio se reutiliza para otros tutoriales, pero en tu caso te recomendaría crear un directorio o en el caso de que hubieras adquirido un dominio exclusivamente para usarlo con Nextcloud, entonces deja el campo vacío del directorio y utiliza nada más tu dominio. Una vez que tenemos clara esta opción, continuamos a la siguiente sección. Aquí el directorio lo puedes dejar como se encuentra. A continuación vamos a crear un usuario. Te recomiendo que ese usuario no sea admin porque es uno de los más comunes y más hackeados. A continuación genera una contraseña fuerte. La puedes generar directamente dando un clic a esta llave. De este lado coloca tu correo administrativo. Es muy importante que tengas acceso a este correo, puesto que si se te pierden los datos de acceso, obviamente se te enviarían a este correo electrónico que tú hayas colocado. A continuación de este lado vas a seleccionar el idioma. Aquí por defecto se encuentra en español. Podrías seleccionar cualquier otro de tu preferencia. Aquí en las opciones avanzadas no es necesario directamente mover nada y simplemente le vamos a dar clic al botón de instalar. Una vez que le damos clic al botón de instalar, vamos a esperar a que termine la instalación. Si te llega a mostrar un mensaje como este, en donde tiene que editar el archivo user.ini, simplemente selecciona esta opción para que lo reescriba y a continuación en la parte de abajo le damos nuevamente instalar. Ahora hasta este punto la instalación ha finalizado. Este URL que ves aquí te recomiendo que lo guardes en tus favoritos porque ahí va a ser exactamente el ingreso de tu plataforma a Nextcloud. El usuario y la contraseña fueron los que creamos o colocamos en la sección anterior y básicamente hasta este punto ya tenemos instalada nuestra plataforma de Nextcloud. Desde aquí mismo, desde la instalación, si yo le doy clic a este URL administrativo, debería entonces ser traído a la página de acceso de Nextcloud y si se dan cuenta, el proceso ha sido extremadamente sencillo. Y pues bueno, vamos a iniciar con las primeras configuraciones de Nextcloud. Durante la instalación, nosotros creamos el usuario y la contraseña y de igual manera conseguimos la URL de acceso. Lo que te pido a continuación es que ingreses. Una vez que ingresamos, te va a aparecer esta ventana que básicamente es de bienvenida en donde te muestra algunas opciones que incluye la plataforma. Lo primero que te voy a pedir aquí es que vengas directamente acá a tu usuario, a tu perfil y aquí en el usuario le vamos a dar editar perfil. Y en esta sección de editar perfil, lo primero que te recomiendo es que coloques aquí tu imagen dando un clic a este botón. La imagen puede ser formato PNG o JPG. Le damos clic aquí. Localizas la imagen en tu computadora, la abres y a continuación la estableces. Obviamente puede ser el logotipo de tu empresa o quizás una foto personal. Aquí asegúrate de corregir tu nombre o asegurarte que esté correcto tu correo electrónico. Puedes también colocar tu número de teléfono, tu ubicación. Aquí muy importante es que selecciones tu idioma. No importa si estás en cualquier país de Latinoamérica, siempre les voy a recomendar que en plataformas o plugins o módulos utilicen el idioma español de España, ya que es el primero que se considera en una plataforma para hacer las traducciones. A continuación, de este lado selecciona tu región. Yo voy a poner aquí Spanish de México, aunque me encuentro en Estados Unidos. Aquí colocas tu sitio web y de este lado colocas tu red social, en este caso X, anteriormente conocida como Twitter. Y básicamente aquí llenas ya toda la información que desees. Algunos campos son opcionales. Lo mejor que puedas llenar es más que suficiente. Y básicamente eso es con respecto a la información personal. Un poquito más abajo tenemos la visibilidad de tu perfil. Todas estas opciones son opcionales. Por ejemplo, quieres mostrar toda esta información a quienes de este lado seleccionas, ocultarlo o mostrarlo a todos o mostrarlo únicamente a ciertos usuarios que radiquen en tu plataforma, tu correo electrónico, a quien se lo quieres mostrar, tu dirección y todo esto que nosotros tenemos aquí. Una vez que hayas llenado toda esta información, ya se habría guardado de forma automática y eso sería todo. En esta sección te voy a dar un pequeño tour acerca de la plataforma. En el caso de que nunca hayas visto directamente Nextcloud en acción, lo primero que vas a encontrar cuando ingresas es tu dashboard o tu escritorio, tal y como se ve de esta forma. Aquí en la parte superior podemos dirigirnos a diferentes secciones. Por ejemplo, si estamos en otra sección, desde aquí mismo podríamos regresar al dashboard. También podemos ingresar aquí a los archivos, que es donde vamos a subir archivos o de este lado ingresar a la sección de fotos, donde podemos subir fotos y esta sección que nos muestra la actividad de todo lo que ha sucedido recientemente en nuestra plataforma. Quiero mencionarte que aquí de forma adicional te podrían aparecer otros iconos en el menú y eso es porque en Nextcloud se pueden instalar aplicaciones de forma opcional, digamos calendario, entre otras cosas, y usualmente te aparecen aquí en la parte de arriba. De este lado vamos a encontrar también esta caja donde se nos presentan algunos de los archivos recientes con los que hemos tenido contacto. A lo mejor hemos subido algo nuevo, a lo mejor hemos compartido un archivo. Digamos que esta sección te va a mostrar exactamente qué es lo que ha pasado últimamente. Tú podrías de este lado configurar tu estado. Eso del estado se refiere a lo siguiente. Como tú eres parte de la plataforma y de forma opcional puedes agregar a otros usuarios, tú podrías colocarte que estás en línea en este momento. Podrías también colocarte como no molestar, ausente o invisible, que nadie se dirá cuenta que estás activo ahorita. Y puedes también seleccionar aquí opcionalmente algún estado como estos que se te presentan en esta sección. De igual forma, también podrías seleccionar la ubicación en la que te encuentras en este momento. Y eso es para que te aparezca aquí el clima tal y como se encuentra en tu ciudad, en tu localización. Puedes colocar de este lado una dirección o simplemente dar clic a este botón para que detecte tu ubicación. Al seleccionarlo te va a aparecer esta ventana. Le dices permitir y simplemente el sistema localiza en donde te encuentras y a continuación te coloca la información correspondiente. Por ejemplo, donde estoy, así se encuentra el clima en este momento. Y aquí hay otro tipo de opciones también de personalización. Todo esto es opcional. Puedes, digamos, eliminar que se te muestre el tiempo o que se te muestren los archivos recomendados con los que has tenido contacto. También puedes mostrar quizás información, actividad reciente o estados recientes de otros miembros de la plataforma, etc. En la parte superior derecha vamos a encontrar esta caja de búsqueda, lo cual sugiere que no solamente puedes buscar personas con respecto a los contactos que tengas agregados en tu plataforma, sino también puedes buscar por archivos o incluso hasta fechas para localizar información que hayas subido a tu plataforma. De este lado tenemos también la campanita de notificación. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos minutos? Tú de este lado puedes darte cuenta exactamente, incluso puedes eliminar toda esta actividad. De este lado a continuación tenemos la posibilidad de buscar contactos. Como te he venido mencionando, aquí en esta plataforma puedes agregar contactos y posteriormente buscarlos. Finalmente tenemos lo que es nuestra propia imagen, en donde al darle un clic se nos va a desplegar todo este menú, en donde podemos nuevamente configurar nuestro estado, configurar la apariencia y accesibilidad de la plataforma. Tenemos ajustes personales y ajustes administrativos. Aquí es donde se instalan aplicaciones, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí es donde tenemos a nuestros usuarios que tenemos agregados en nuestra plataforma, que más adelante también te lo voy a mostrar. Y aquí tenemos algunos otros enlaces, como por ejemplo acerca de, en donde te mostraría obviamente la versión que estás utilizando de Nextcloud y la ayuda. Si nosotros ingresamos a la ayuda, serás traído a esta próxima sección, en donde vas a encontrar documentación del uso de la plataforma de Nextcloud. Como les mencioné al inicio, habrá opciones secundarias u opcionales, las cuales vamos a dejar pendientes en este curso. Pero aquí libremente tú puedes explorar esta información y conocer o adentrarte un poquito más con la plataforma. Lo próximo que te quiero mostrar es que aquí, cuando nosotros le damos clic a nuestro usuario y venimos directamente a los ajustes personales, vamos a ser traídos nuevamente a esta sección, donde hace un momento configuramos nuestro perfil. Pero de este lado, en la parte izquierda, vamos a encontrar diversos menús, en donde podemos configurar algunas de las opciones que incluye la plataforma. Aquí tenemos, por ejemplo, seguridad, donde puedes cambiar tu contraseña. Tenemos también la posibilidad de configurar notificaciones. Tenemos también esta sección de móvil y escritorio, que eso lo vamos a ver próximamente, en donde puedes descargar la aplicación móvil para tu computadora. Puedes también instalar las aplicaciones para dispositivos móviles, por ejemplo, desde la tienda de Google Play, o por ejemplo, desde Apple Store, en caso de que tengas un iPhone. Tenemos también de este lado configuraciones para compartir entre muchísimas más opciones. Solo quiero marcar aquí algo muy específico. En algunas ocasiones, cuando necesites configurar algo a nivel usuario, ya que tú eres parte de esta comunidad como un usuario, las configuraciones siempre van a ser estas, que te muestro de este lado, hasta privacidad. Pero de forma administrativa también te van a aparecer otro tipo de configuraciones, las cuales en muchos casos tienes que ajustar desde el lado administrativo. Y en esta sección es donde vas a encontrar cualquiera de esas opciones, como las que se te presentan aquí. En un momento más, vamos a ir viendo algunas otras secciones, para que conozcamos un poquito más a fondo acerca de esta plataforma. Pero a grandes rasgos, esto es un pequeño tour, para que te des cuenta más o menos cómo está integrada la plataforma. Y de esa forma, sepas dónde encontrar ciertas secciones. Ahora, en esta sección, vamos a hablar de uno de los puntos más importantes cuando usamos la plataforma de Nextcloud. Y eso tiene que ver con el almacenamiento. Quiero mencionarte que en esta plataforma, nosotros podemos integrar almacenamientos externos. Y el beneficio principal de hacer este proceso, es que no precisamente vas a utilizar al 100% lo que es el espacio de tu plan hosting, sino podemos utilizar servicios externos y de esa manera tener literalmente espacio ilimitado o mucho más amplio. Una de las empresas que yo les quiero recomendar se llama Amazon S3. Yo personalmente la utilizo. Y quiero mencionarles que Amazon, como es una empresa bastante grande, te cobra básicamente centavos por gigas de almacenamiento. Digamos que es de lo más económico que puedes encontrar. E incluso aquí estoy viendo en su página que ellos ofrecen 5 gigas gratis, lo cual a mi punto de vista es un excelente inicio. Y si te pasas de las 5 gigas, pues no te preocupes tanto, porque como te menciono, los costos son relativamente bajos. Lo único que tienes que hacer para utilizar este sistema como almacenamiento externo es venir a la página que te voy a mostrar aquí en pantalla y vas a crear una cuenta. Déjame ver si se puede pasar a español. Aquí puedes pasar esto a español en la parte de abajo si es que lo necesitas. De este lado le dices crear una cuenta y de este lado vas a colocar tu correo electrónico raíz que va a ser el administrativo para ingresar a esta plataforma. Si de repente tú ya tienes una cuenta de Amazon, incluso podrías utilizarla dando un clic a este botón aquí en la parte de abajo para ingresar con tu usuario. De lo contrario, colocas acá arriba tu correo electrónico y aquí abajo puedes colocar un nombre a la cuenta. A lo mejor pones tu nombre. Aquí te indica que más adelante puedes cambiarlo. Y básicamente vas a seguir el proceso de registrarte. Obviamente se te van a enviar datos de acceso a tu correo electrónico, etc. Y una vez que te encuentres dentro de esta plataforma se va a ver más o menos como te la presento aquí en pantalla. Amazon cuenta con muchísimos servicios que puedes administrar desde esta misma cuenta que acabas de crear. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un usuario y lo que quiero es que aquí arriba en la cajita de búsqueda escribas IAM tal y como se ve aquí abajo. Y una vez que te aparezca le vas a dar un clic y a continuación del lado izquierdo vamos a seleccionar usuarios y lo próximo que vamos a hacer es crear un usuario. ¿Por qué tenemos que crear un usuario? Pues bueno, un usuario nos va a permitir obtener unas llaves API que nosotros podemos utilizar en nuestra plataforma de Nextcloud para de esa manera conectarnos con Amazon. Entonces lo que vamos a hacer aquí arriba es darle clic a crear un usuario. A continuación le colocas el nombre a ese usuario. Ese usuario no debe tener espacios. Puedes utilizar hasta 64 caracteres. Aquí te dice los caracteres que son válidos. Yo en este caso coloco casi siempre el nombre de la página donde lo voy a utilizar. Le coloco de este lado un guión y aquí mi nombre. Cabe mencionar que tiene que ser un nombre único que no se haya utilizado antes. Aquí más o menos con este ejemplo, lo próximo le vamos a dar Next. Le vamos a dar de este lado Attach policies directly. Y de este lado le vamos a agregar un permiso. Quiero que busques por este que se llama Amazon S3 Full Access. Lo seleccionas y una vez seleccionado le das Next o Continuar. Todo esto es simplemente para verificar lo que estamos haciendo y a continuación le damos crear usuario. Una vez que lo creamos de este lado o en esa sección de Users, te van a aparecer todos aquellos usuarios que hayas creado para otros sitios web, etc. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar este usuario que acabamos de crear. Ingresamos directamente a sus configuraciones y de este lado le vamos a decir crear las llaves de acceso. Cuando yo le doy clic a este botón, aquí me pregunta para qué las voy a utilizar. Puedo técnicamente elegir cualquier opción. Le voy a dar aquí Other u otro. Le doy Next. Aquí puedo colocar alguna etiqueta o descripción. Le voy a colocar cualquier cosa. Voy a poner lo mismo con respecto al usuario y le voy a decir de este lado crear las llaves de acceso. Una vez que ya le di crear esas llaves de acceso, quiero que a continuación tomes nota de esta llave de acceso, que sería esta. La copias y la pegas en un bloque de notas. De este lado vas entonces a darle un clic a este botón para que te muestre la llave de acceso secreta. Vienes a tu bloque de notas, la pegas y hasta este punto básicamente eso es todo. Lo que vamos a hacer a continuación es regresarnos a nuestra plataforma de Nextcloud. Y lo primero que quiero que hagas es que vengas aquí a tu usuario e ingreses directamente a las aplicaciones. Y en esta sección vamos a seleccionar Apps deshabilitadas. Y de este lado vamos a buscar por esta que dice External Storage o almacenamiento externo y a continuación la vamos a activar. Te va a pedir tu contraseña, la escribes y le das Confirmar. Y una vez que confirmaras, básicamente esa aplicación ya habría quedado activada. No nos va a aparecer aquí porque estamos en la sección de aplicaciones desactivadas, pero si viniéramos a aplicaciones activas, de este lado la veríamos prácticamente activada. Y aquí incluso podríamos hasta desactivarla. El próximo paso es el siguiente. Vamos a venir nuevamente aquí a nuestro usuario. Y de este lado vamos a ingresar a las configuraciones de administración. Y una vez que nos encontremos en esta sección, quiero que busques por almacenamiento externo. Pero no quiero que te me vayas a confundir con este que está aquí arriba, porque recuerda que te dije que estas son configuraciones a nivel usuario. Necesitamos ingresar a las configuraciones, pero nivel administración. Y aquí tenemos nuevamente lo que es el almacenamiento externo. Le vamos a dar un clic. Y a continuación lo que vamos a hacer es activar el almacenamiento externo por medio del servicio de Amazon S3 con el usuario que creamos anteriormente. Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar entre las opciones disponibles Amazon S3. Aquí le vamos a colocar un nombre al bucket. Eso del bucket se trata de una carpeta, por decirlo así, donde se van a guardar los archivos que tú subas directamente desde tu Nextcloud. Cabe mencionar que este nombre de igual forma tiene que ser único y no tiene que haber sido usado por ningún otro usuario directamente que habite en el ecosistema de Amazon. Entonces aquí vamos a poner algún nombre a ese directorio. Le voy a poner página demo name que sería básicamente mi dominio. Obviamente sin el punto. Le estoy poniendo solamente un guión y le estoy poniendo aquí docs o documentos para que yo mismo sepa de qué se trata. Ahora, todos estos campos los vas a dejar básicamente en blanco. Lo único que quiero aquí abajo a continuación es que de este lado donde dice ninguno selecciones clave de acceso y de este lado vas a seleccionar quiénes van a ser los usuarios que van a tener acceso a este almacenamiento externo. Por el momento, como nada más estoy yo como administrador, voy a seleccionar todos los usuarios, pero suponiendo que tú ya tuvieras usuarios agregados, que esto te lo voy a mostrar más adelante, aquí podrías buscar por ese determinado usuario y a continuación seleccionarlo. Por ejemplo, aquí está el administrador, que soy básicamente yo, pero también estoy de este lado como un usuario. Ok, entonces tú aquí selecciona lo correspondiente, le voy a dar aquí todos los usuarios y lo próximo aquí a continuación es asegurarte que tengas habilitada esta opción de SSL. Todo lo vamos a dejar como está y aquí vamos a colocar la clave de acceso y la clave secreta que nosotros creamos dentro de nuestra cuenta de Amazon. Vengo a mi bloque de notas, copio la llave de acceso, la pego de este lado, copio entonces la llave secreta, vengo de este lado y la pego y básicamente eso sería todo. El último paso es darle aquí guardar y si te aparece una flechita verde significa que todo está bien. Si de repente te marca algún error, te recomendaría entonces cambiar el nombre del directorio. Trata de no usar símbolos ni espacios que sean una o dos palabras o tres palabras de preferencia juntas o las puedes dividir por medio de lo que es una línea de centro. Ahora vamos a hacer una prueba y vamos a regresarnos de este lado a la sección de archivos para subir un archivo y asegurarnos que todo trabaje correctamente. Ok, al regresarme aquí a archivos me daré cuenta que tengo varios archivos. Quiero decirte que la mayoría nos lo coloca Nextcloud inmediatamente después que nosotros hacemos una instalación. Digamos que los coloca como ejemplo, pero aquí te darás cuenta que aparece Amazon S3, que es el almacenamiento externo que nosotros hemos configurado. Si yo ingreso directamente a esta carpeta, es más que obvio que todo lo que yo suba directamente a este directorio, pues se va a almacenar directamente en los servidores de Amazon y de esa manera, pues bueno, yo estaría ahorrando espacio de mi hosting y almacenando mis archivos de forma externa y además segura. Vamos a subir aquí algún archivo de prueba. Le voy a dar aquí nuevo. Le voy a decir aquí subir archivos. Voy a buscar en mi computadora por algún archivo. En este caso voy a subir un video de alguno de los cursos pasados que tengo. Lo selecciono, le doy a abrir y básicamente nos resta simplemente esperar a que se suba. Aquí vemos que se está subiendo. Obviamente esto va a tardar de acuerdo a la velocidad de tu internet y obviamente también al peso o el tamaño del archivo. Ok, una vez que se ha finalizado de subir, nos daremos cuenta que aquí el archivo radica dentro de lo que es mi plataforma de Nextcloud. Aquí yo tengo el archivo. Al seleccionarlo, puedo realizar algunas tareas adicionales como agregarlo a favoritos, moverlo o copiarlo a otro directorio o incluso descargarlo, etc. Desde aquí mismo, si yo le doy clic, tendré una vista previa del video que acabo de subir y pues bueno, básicamente ya lo tengo almacenado en mi propia plataforma en la nube. Solo por curiosidad, si yo me regresara a la consola de Amazon y aquí arriba busco por S3, que de hecho aquí lo tengo porque yo he accedido ya anteriormente, si le doy clic, soy traído directamente a ese servicio y aquí voy a ver todos los buckets que he creado. Si busco entre todos, me daré cuenta que aquí existe el que creamos directamente desde Nextcloud. Se creó aquí en Amazon de forma automática. Si yo ingreso, me daré cuenta que aquí voy a tener todos los archivos que yo he subido y aquí como te darás cuenta se encuentra el video que hace un momento subimos a la plataforma. Entonces, la conclusión aquí es que cuando nosotros trabajamos con una plataforma como Nextcloud es 100% recomendado configurar lo que son almacenamientos externos como en este caso Amazon S3 porque eso nos va a permitir reducir el gasto de recursos en nuestro plan hosting y de esta manera en Amazon nosotros podemos almacenar literalmente de forma ilimitada porque recuerda que Amazon cobra prácticamente centavos por grandes cantidades de almacenamiento y recuerda también que al crear tu cuenta te regala 5 gigas solo por suscribirte. Y pues bueno, esta sección la he reservado para mostrarte o darte un ejemplo en cuanto a la administración básica. Quiero mencionarles que realmente la plataforma es bastante pero bastante intuitiva. No creo realmente que necesitemos gran explicación acerca de cómo subir archivos. Simplemente te voy a dar un ejemplo para que observes cómo se realiza el proceso al igual de cómo compartir un archivo con terceros. Aquí en la parte de arriba nosotros ya entendemos que tenemos diferentes secciones. Vamos a ingresar directamente aquí a lo que son los archivos y a continuación que nos encontramos en esta sección para subir archivos simplemente bastaría con seleccionar algún directorio y a continuación dentro dar clic al botón de nuevo para subir un archivo. En este caso también podemos utilizar el botón de nuevo no sólo para subir archivos sino también para crear carpetas. Si yo quiero crear una carpeta de este lado selecciono esa opción y le coloco un nombre a continuación le doy crear y básicamente tengo ya la carpeta que he creado y dentro para subir archivos simplemente le doy clic nuevamente a este botón y puedo subir diversos tipos de archivos entre los archivos que se pueden subir son casi la mayoría digamos archivos comprimidos archivos mp4 de videos archivos de audio pdf archivos de microsoft word de excel cualquier cosa que te imagines es casi probable que lo puedas subir en esta plataforma con simplemente dar un clic a este botón seleccionas el determinado archivo que quieres subir y automáticamente se sube aquí obviamente tienes que esperar a que se complete el proceso de subir una vez finalizado el proceso de subir se te va colocando en esta lista aquí tú puedes nuevamente marcar como favorito mover a otra carpeta o incluso descargarlo del lado izquierdo te va a aparecer este menú en donde puedes ver archivos recientes que has subido aquellos que has marcado como favoritos aquellos que has compartido aquellos que les has colocado etiquetas o que has colocado en un almacenamiento externo y en la parte de abajo cuando también los eliminas puedes venir a esta carpeta o a este botecito de basura y ahí encontrar los archivos que has eliminado aquí abajo te darás cuenta cuánto espacio has utilizado de tu hosting y tenemos también aquí configuración de archivos cuando tú seleccionas directamente el archivo de este lado como te acabo de mostrar pues bueno tiene una serie de opciones que son más que claras digamos que la voy a cambiar o mover de carpeta selecciono esta opción aquí en esta ventana puedo irme al home y a continuación seleccionar alguna otra carpeta donde quiera yo copiar este documento o moverlo si yo lo quiero copiar simplemente selecciono esta opción y básicamente el proceso se inicia aquí me dice que la acción de copiarlo se ejecutó exitosamente si yo me regreso entonces a todos los archivos y vengo aquí a documentos debería aparecerme el video número 2 que copié de la otra localización y a continuación lo pasé para acá ahora cómo compartimos archivos pues bueno cualquiera de los archivos que quieras compartir simplemente localizas el archivo y de este lado vas a encontrar este control que es para mostrarte las opciones de compartir cuando yo le doy un clic se me va a abrir esta próxima sección en donde yo puedo compartir directamente el archivo de forma pública con cualquier persona a quien le comparta el enlace o puedo también compartirlo de forma interna con otros usuarios que estén agregados aquí a mi plataforma a manera de ejemplo le voy a dar aquí compartir un enlace que eso sería como de forma pública le doy clic al botón de más y de este lado yo puedo seleccionar qué tipo de permisos son los que se le otorgan al archivo que voy a compartir solo lectura o pueden editarlo a lo mejor es un documento en Microsoft Word en donde ellos también pueden editarlo pues lo puedo hacer aquí pero en este caso voy a seleccionar solo lectura y de este lado podría ir más allá con los permisos personalizados en donde puedo incluso crear una contraseña a lo mejor es un archivo en el cual tengo información muy importante y cuando lo vean necesito que coloquen una contraseña obviamente al seleccionar esta opción yo tendría que crear una contraseña puedo también colocarle fecha de caducidad a lo mejor yo comparto este archivo y nada más quiero que tengan acceso por 24 horas etcétera lo coloco con esta opción aquí seleccionaría o colocaría la fecha y hay otro tipo de opciones más aquí que opcionalmente puedes elegir una vez que tú ya sepas exactamente qué tipo de permiso es el que le vas a dar a continuación en la parte de abajo actualizas el recurso compartido y básicamente con este control tú puedes copiar el enlace y pasárselo a cualquier persona que quieras que tenga acceso a ese archivo estoy abriendo aquí uno de mis navegadores en modo privado o en modo incógnito voy a pegar el enlace del archivo que estoy compartiendo y a continuación soy traído a esta próxima sección donde la persona que le he compartido este enlace puede descargar el archivo desde este botón o desde aquí arriba o de igual manera puede obtener nuevamente el url para que quizás lo guarde etcétera y básicamente ese es todo el proceso de compartir cabe mencionar que aquí en esta plataforma tú puedes ver una vista previa de los archivos que has subido por ejemplo si has subido un archivo en pdf le puedes dar clic y a continuación te abre esta ventana donde puedes ver literalmente ese archivo tal y como te das cuenta lo mismo pasaría también con otro tipo de archivos en este caso el video ya vimos la vista previa pero si también subo un archivo de música pues es más que obvio que van a poder escuchar la canción de este lado me voy a venir a las fotos porque con las fotos pasa lo mismo yo de este lado puedo tener una especie de biblioteca de medios te darás cuenta que aquí se me acumulan todas las imágenes que he subido aquí puedo filtrar por fotos videos álbumes personas carpetas favoritos y todo lo que estás viendo de este lado con simplemente dar un clic a cualquiera de las imágenes automáticamente puedo ver una vista previa y a continuación pues navegar entre todos esos archivos tiene aquí un lapicito el cual me permite editar el archivo yo puedo de este lado hacer anotaciones a lo mejor quiero colocar alguna especie como de texto esa opción personalmente yo no la he probado pero veo que también puedes colocarle filtros a lo que es esa determinada imagen puedes también agregarle brillo contraste etcétera o incluso puedes redimensionar esta imagen a los valores que tú coloques aquí en la parte de abajo una vez que tú ya hayas hecho los cambios que creas convenientes pues a continuación simplemente lo guardas puedes colocarle un nuevo nombre y a continuación guardarlo en tu misma plataforma siempre alrededor notarás diversas herramientas como por ejemplo esto de alejar acercarlo regresarte pasos atrás o adelante con respecto a los cambios que hayas hecho y esto sería para eliminar los cambios que hayamos hecho a un determinado archivo entonces esto es básicamente con respecto a cómo subir y compartir archivos quiero hacerles una mención importante usualmente los almacenamientos externos no tienen la opción para compartir pero lo que puedes hacer a continuación es seleccionar el determinado archivo que tengas ahí guardado y a continuación lo puedes copiar a otra localización que tú quieras digamos a mi carpeta de compartidos le digo de este lado copiar ese archivo me dice que se ejecutó la acción de forma correcta me regreso a todos los archivos cuando vengo a mi carpeta de compartidos encuentro el archivo que copié de la otra localización y a continuación podría yo de este lado obviamente compartirlo ahora a mi punto de vista esto es una mejor opción puesto que no voy a compartir posiblemente archivos que tengo en esta localización externa porque a lo mejor son cosas importantes quizás lo preferible sería crear una carpeta exclusivamente para archivos compartidos y desde otras localizaciones copiarlos a esto para a continuación ya poderlos compartir y más tarde si yo necesito eliminarlos lo puedo hacer de forma mucho más fácil desde esta misma carpeta sin afectar mis archivos originales en cualquier otra localización a continuación te voy a hablar de la aplicación de escritorio para tu PC quiero mencionarte que al igual que otras empresas que también ofrecen servicios en la nube como por ejemplo Dropbox OneDrive Google Drive Nextcloud también tiene sus propias aplicaciones y esta primera que te voy a mostrar es la de escritorio para que la instales en tu computadora dentro de nuestra cuenta de Nextcloud vamos a venir directamente a nuestro usuario y vamos a venir a los ajustes personales a continuación en la barra del lado izquierdo vamos a seleccionar móvil y escritorio y de este lado te vas a dar cuenta las aplicaciones que hay disponibles por ejemplo en este caso tenemos la de escritorio tenemos también para dispositivos Android F-Droid y también tenemos para dispositivos Apple como iPhone vamos a instalar lo que es la aplicación para escritorio dando un clic a este botón a continuación vamos a ser traídos a esta próxima página busca en ella la que diga descargar para escritorio y de este lado te van a aparecer las opciones correspondientes si te das cuenta también está disponible para dispositivos Mac en este caso yo estoy utilizando una computadora con Windows aunque tengo la versión de Windows 11 como quiera es la versión de 64 bit voy a tomar esta y a continuación voy a elegir una localización en mi computadora y simplemente descargarlo una vez que la hayas descargado simplemente dale doble clic en la localización donde lo descargaste y sigue las opciones en pantalla para finalizar la instalación hasta llegar a la ventana que te estoy mostrando en este momento en donde te va a pedir que ingreses con tu cuenta lo único que tienes que hacer aquí es básicamente ingresar aquí te va a pedir el servidor el servidor es la url donde tú accedes directamente a tu Nextcloud si lo instalaste en algún directorio también asegúrate de copiar el directorio que es parte del enlace lo colocamos entonces de este lado le damos Next o continuar y se nos va a abrir esta ventana en donde desde nuestra cuenta de Nextcloud tendríamos en este caso que ingresar coloco mis datos de acceso y una vez que ya ingresé a mi cuenta pues simplemente le digo conceder el acceso para que a continuación se conecte con la aplicación aquí atrás me dice que la cuenta ya está conectada automáticamente me apareció esta próxima ventana con respecto a lo que estábamos viendo de este lado podrías elegir alguna determinada carpeta en tu computadora donde quieres que se guarden los archivos en este caso de Nextcloud de forma local en tu PC yo personalmente lo voy a dejar en la localización que viene por defecto y de este lado tenemos una opción bastante interesante en donde nos dice el peso total de los archivos que nosotros tenemos guardados en este momento en el servidor sin embargo aquí te da dos opciones una de ellas es que prácticamente descargues todo para que obviamente cualquier cambio desde tu computadora se sincronice con el servidor directamente pero también te da la opción a que no precisamente descargues todo y simplemente se mantengan los archivos activos en tu PC pero de forma virtual lo cual quiere decir que cuando necesites utilizar uno de esos archivos que tienes en el servidor desde tu PC al abrirlo automáticamente se descarga del servidor y de esa manera tendrías acceso a ese archivo ahora ¿cuál sería el beneficio real entre estas dos opciones? ¿cuál debo elegir? pues bueno en realidad si tú eliges la forma virtual en donde te muestra todos los archivos de forma virtual pues estarías ahorrando espacio de disco en tu computadora mientras que si seleccionas esta otra opción te estaría descargando todo el contenido a tu PC y eso obviamente te va a utilizar más espacio de disco en este caso yo de forma personal voy a elegir que solamente necesito mostrar los archivos en mi PC de forma virtual y que se vayan descargando conforme yo los vaya utilizando tomando esta opción a continuación le voy a dar conectar y básicamente la conexión se inicia en donde va a empezar a sincronizar todos aquellos archivos que yo tengo en el servidor y aquí no te resta más que esperar ahora al igual que muchas otras empresas como por ejemplo Dropbox Google Drive o incluso OneDrive te va a aparecer aquí en la barra de tareas lo que es este icono que corresponde a Nextcloud en donde al darle un clic vas a poder de este lado ver algunos de los archivos que se han sincronizado directamente desde esta lista ahora quiero mencionarte algo bien importante si yo de este lado le doy doble clic se me va a abrir a continuación una localización aquí en mis carpetas que corresponde a Nextcloud y dentro es donde van a aparecer todos los archivos que tengo en el servidor si te das cuenta todos marcan una nube lo cual sugiere que estos archivos están directamente en el servidor y aquí únicamente se me están mostrando de forma virtual pero si yo quiero acceder a alguno de ellos digamos a este archivo le doy doble clic automáticamente se empieza a descargar del servidor y de esa manera tendría acceso a ese determinado archivo que estoy abriendo ahora todo lo que coloques en esta carpeta de Nextcloud desde tu computadora digamos si yo aquí arrastro o guardo algún archivo obviamente este se sincroniza con el servidor y directamente también se guarda allá si yo voy al servidor y hago un cambio allá también se aplica de este lado y así sucesivamente en conclusión con la aplicación de Nextcloud para escritorio ni siquiera necesitas ingresar por medio del navegador a tu cuenta de Nextcloud porque todos sus archivos los tienes aquí en tu PC y desde aquí mismo puedes abrirlos puedes interactuar con ellos puedes guardar remover y recuerda que todo eso se sincroniza de forma automática ahora esto tiene más opciones de este lado puedes ver tu cuenta si tú tienes otra cuenta de repente con Nextcloud podrías agregar otra y de este lado tenemos también otro tipo de opciones como por ejemplo abrir directamente el dashboard desde el navegador desde esta sección y visitar algunas otras secciones de nuestra cuenta directamente accediéndolas desde esta aplicación de escritorio y básicamente eso es con respecto a la aplicación en tu PC la cual a mi punto de vista creo que es fantástica ahora vamos a hablar de la aplicación para dispositivos móviles quiero mencionarte que Nextcloud también puede ser instalado directamente en tu teléfono celular lo único que tienes que hacer es visitar la tienda de aplicaciones directamente desde tu teléfono en este caso yo me encuentro con un iPhone visito la tienda de Apple o Apple Store y de este lado te darás cuenta que ahí la vas a encontrar con simplemente colocar ese nombre obviamente la vas a instalar y a continuación la vas a abrir a continuación lo único que te resta es ingresar con tus datos de acceso los datos de acceso que vas a utilizar en primer lugar es la URL que corresponde a la misma donde tú ingresas desde tu navegador a tu cuenta de Nextcloud no se te olvide incluir el directorio si es que instalaste Nextcloud en algún directorio específico yo en este caso aquí corrijo lo que es ese enlace le doy Next o continuar posteriormente tengo que ingresar con mi cuenta le voy a dar clic al botón de login en esta próxima ventana voy a poner mi usuario y contraseña directamente de lo que es mi cuenta de Nextcloud muy bien aquí lo coloco le doy login para ingresar y en esta próxima ventana le voy a decir conceder el acceso esperamos y básicamente ya estamos conectados a nuestro servidor aquí en primera instancia la aplicación va a tratar de obtener la información de todos los archivos aquí no te resta más que esperar y finalmente vas a tener aquí todas tus carpetas y todos tus archivos que tienes de igual forma en el servidor cada vez que ingreses a algún directorio cuando es la primera vez que ingresas te vas a tener que esperar a que lo sincronice con el servidor pero básicamente una vez ya sincronizado pues ya tienes acceso a todo desde aquí mismo obviamente también podrías abrir archivos por ejemplo aquí tengo un video lo puedo abrir a continuación aquí lo empezamos a reproducir y como se dan cuenta pues bueno funciona a la perfección aquí en la parte superior tienes también información de tu cuenta con algunas otras opciones que te invito prácticamente a explorar son configuraciones internas directas de esta aplicación también de igual forma puedes subir archivos dando un clic a ese botón aquí puedes subir cualquiera de los archivos populares que ya conocemos como videos música archivos PDF etcétera y básicamente con esta aplicación tienes acceso a todo tu contenido el cual se va a sincronizar nuevamente de forma automática tanto al servidor como a cualquier aplicación de escritorio que tengas instalada en tu computadora en esta sección vamos a hablar acerca de las aplicaciones quiero mencionarte que en Nextcloud tú puedes instalar aplicaciones de diversos tipos para agregar más funcionalidad a la plataforma para ingresar a la sección de aplicaciones vamos a venir a nuestro usuario directamente a las aplicaciones y en la barra del lado izquierdo vamos a encontrar de este lado todas estas categorías referentes a aplicaciones puedes ingresar directamente a aquellas que son destacadas puedes también ingresar a aquellas que tengan que ver con personalización incluso hay juegos multimedia aplicaciones de oficina y texto entre otros si tú quieres conocer un poco más acerca de alguna aplicación le puedes dar un clic y a continuación en esta barra derecha vas a encontrar más información al respecto puedes visitar su tienda o su sitio web y a continuación decidir si la quieres instalar o no la instalación de una aplicación es bastante sencilla simplemente puedes visitar cualquiera de las secciones y a continuación buscar por la determinada aplicación que quieras instalar y simplemente le das clic al botón de descargar y activar una vez que se instala dependiendo el tipo de aplicación te podría aparecer en la barra de aquí arriba quiero mencionarte que cada aplicación que tú instales puede tener opciones diferentes como en este caso yo instalé un calendario te darás cuenta que aquí tengo la posibilidad de agregar algún tipo de evento y también tengo opciones relevantes a este mismo que yo he prácticamente instalado en la misma sección de aplicaciones de igual manera en la parte de arriba tenemos una caja de búsqueda aquí tú puedes buscar por el nombre de la determinada aplicación y te darás cuenta que en la parte de atrás me aparece automáticamente la aplicación que he buscado y a continuación simplemente puedo activarla cuando tienes aplicaciones activadas de igual manera al buscarlas o localizarlas puedes de igual forma desactivarlas o visitar la sección de aplicaciones activas y a continuación desactivarlas de este lado la única recomendación que les quiero hacer es que instalen realmente aplicaciones que utilicen y aquellas que no desinstálenla para que no ocupe recursos de su misma plataforma en esta sección te voy a hablar brevemente de los contactos y también los usuarios los usuarios son personas que tú puedes agregar a tu plataforma de Nextcloud para que ingresen y ellos tengan un espacio limitado para poder subir y guardar archivos mientras que un contacto es básicamente una libreta de contactos donde tú puedes almacenar información quizás de tus clientes o cualquier otro contacto que tengas y eso se maneja por medio de una aplicación que a continuación te voy a mostrar cómo instalar en cuanto a los usuarios la opción de agregarlos ya viene integrada directamente en Nextcloud si nosotros venimos a nuestro usuario de este lado vamos a encontrar la opción de usuarios y aquí de este lado vamos a encontrar la lista de todos aquellos usuarios que nosotros hayamos agregado para que tú agregues un nuevo usuario lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón cabe mencionar que también podrías crear grupos para colocar a esos usuarios dentro de un determinado grupo a manera de diferenciarlo de otros cuando nosotros le damos aquí arriba crear usuario se nos abre esta próxima ventana en donde es más que obvio que tienes que llenar toda esta información el nombre del usuario el nombre que se debe mostrar cuando ingrese a la plataforma cuál sería la contraseña que va a utilizar para ingresar a la plataforma cuál es su correo electrónico si creaste algún grupo aquí lo seleccionas de este lado cuál sería la cuota predeterminada le vas a dar espacio ilimitado para que suba sus archivos vas a limitarlo por medio de esta opción o vas a tomar alguna de estas opciones que ya vienen aquí por defecto de este lado podrías de igual manera establecerlo como administrador sin embargo lo podemos dejar como un usuario regular y a continuación simplemente agregarlo cuando tú agregas un contacto te va a aparecer en esta lista en donde desde aquí mismo tú podrías eliminarlo al igual que eliminarlo de sus dispositivos etcétera y puedes también ingresar de este lado a editar su información cabe mencionar que cuando nosotros en una sección anterior agregamos lo que era el almacenamiento externo voy a regresarme a esa sección aquí a las configuraciones de administración de este lado en lo que tiene que ver con el almacenamiento externo tú de este lado decidiste si vas a compartir este almacenamiento externo que agregamos anteriormente con todos los usuarios como fue mi caso o puedes simplemente remover esta opción y seleccionar únicamente a quienes se les va a compartir este almacenamiento externo suponiendo que yo quisiera nada más ser la única persona que administre o tenga acceso a este almacenamiento externo pues entonces me coloco yo y cualquier otro usuario que yo posteriormente agregue no va a tener acceso a este almacenamiento externo que en nuestro caso es Amazon S3 ahora que va a pasar con los otros archivos que nosotros hemos subido a nuestra cuenta los usuarios que creamos van a tener acceso a ellos la respuesta es no aquí tengo el usuario adicional que yo agregue él no tiene acceso a los otros archivos por ejemplo aquí te darás cuenta que tengo este vídeo que dice Nextcloud intro mp4 y el usuario de este lado en su cuenta no lo tiene lo único que sí está viendo es el almacenamiento externo puesto que yo lo tenía configurado para que se les compartiera a todos los usuarios pero te acabo de mostrar cómo cambiar esa opción en donde tú podrías compartírtelo nada más a ti mismo como usuario o a los usuarios que tú establezcas o tal vez a todos los usuarios eso ya depende de ti ahora vamos a hablar de los contactos los contactos es una aplicación que tú instalas voy a venir aquí a las aplicaciones y aquí en las aplicaciones puedes buscar por la palabra de contact y en la parte de atrás te va a aparecer aquí yo ya la tengo activada simplemente tú la descargas y la activas cuando tú ya la tienes activada te va a aparecer aquí en la parte superior en esta barra cuando nosotros ingresamos somos traídos entonces a la sección de contactos y aquí podemos crear un nuevo contacto y también podemos crear grupos de contactos en donde podemos colocar a esos contactos para diferenciarlos o agruparlos de otros un contacto te vuelvo a repetir que es simplemente la posibilidad de guardar en tu libreta de contactos la información de una persona tal y como tienes posiblemente tus contactos en tu teléfono celular simplemente guardas su información para utilizarla cuando la necesites para crear un nuevo contacto venimos aquí al botón de contacto y aquí llenas toda la información colocas una foto su nombre título compañía número de teléfono de casa correo electrónico y básicamente todos estos campos los puedes llenar a tu gusto o dejarlos en blanco todo esto es realmente opcional puedes incluso añadirlo a una especie de grupo que tú hayas creado de este lado etcétera y una vez que tú ya tengas tus contactos aquí los vas a poder administrar a cada uno de ellos obviamente cada vez que los selecciones del lado derecho te va a aparecer su información la cual puedes manipular a tu gusto desde aquí mismo podrías enviarle algún correo electrónico si tú tienes un cliente de correos instalado en tu computadora como es mi caso esta aplicación que tengo se llama EM Client podría seleccionarla y aquí mismo enviarle un correo electrónico a esa persona tenemos de este lado otras opciones como por ejemplo descargar el contacto clonarlo generar un código QR quizás para compartirlo con mi dispositivo móvil o excluir contacto de calendario eso en el caso de que hayas colocado su fecha de nacimiento al momento de agregarlo y básicamente esto es con respecto a los contactos quiero finalmente mencionarte que aquí también tienes configuraciones adicionales las cuales directamente ya te invito a revisar por tu cuenta aquí podrías importar contactos que hayas obtenido desde alguna otra aplicación aquí de este lado tienes lo que son las libretas de direcciones etcétera que es básicamente lo mismo y eso sería todo entonces eso fue con respecto a los usuarios y también a los contactos en esta sección vamos a hablar de la apariencia y la accesibilidad esa opción nosotros la encontramos aquí dando un clic a nuestro usuario y aquí de este lado podemos ver lo que es la apariencia y accesibilidad cuando nosotros ingresamos a esta sección podemos modificar la apariencia de nuestra plataforma de este lado nosotros podemos elegir el tema claro o el tema oscuro como tú te has venido dando cuenta yo he estado utilizando el tema oscuro desde el inicio de este curso sin embargo eso es porque tengo seleccionada la opción de que tome el tema que yo tengo activado en mi sistema en este caso en mi sistema operativo al igual que en mi navegador pero opcionalmente podría modificarlo con simplemente tomar cualquiera de estas opciones tú aquí decides cuál es la manera de cómo lo quieres ver lo voy a dejar como lo tenía originalmente en la parte de abajo vamos a encontrar también la posibilidad de activar el tipo de letra para dislexia si ese es tu caso lo puedes activar de este lado tenemos también la posibilidad aquí abajo de cambiar la imagen de fondo podemos seleccionar cualquier otra a nuestro gusto y entonces cuando vengamos a nuestro escritorio automáticamente la imagen de fondo que hemos venido viendo se cambia por la que yo haya seleccionado en esta sección un poco más abajo podemos también desactivar las teclas de atajo quiero mencionarte que esta plataforma también la puedes controlar por medio de teclas de atajo aunque a mi punto de vista esto de usar teclas de atajo realmente no no hace mucha diferencia con respecto a cómo la usamos usualmente tú podrías aquí desactivarlos y en la parte de abajo tenemos la posibilidad de modificar el orden de estos iconos que tenemos en la parte superior podríamos cambiarle la posición con simplemente dar clic a cada una de estas flechas y automáticamente se nos modifica esta información obviamente aquí tendría yo que refrescar la página para que tome efecto voy a regresarlo a como lo tenía otra manera también de personalizar lo que es incluso el dashboard o el escritorio de nuestra plataforma es por medio de la sección de personalizar en donde nosotros podemos activar otro tipo de funcionalidad de acuerdo a las aplicaciones que tengamos activadas y de esa manera obtener más información al respecto sobre otras opciones cabe mencionar que en muchos casos este tipo de opciones adicionales son aplicaciones las cuales podrías desactivar o activar a tu gusto por ejemplo yo aquí arriba tenía la opción de ver el clima era una aplicación la cual desactivé y simplemente me quedé de esta forma entonces tú decides de qué manera lo personalizas para que puedas tener la interfaz directamente a tu gusto y pues bueno amigos hemos llegado a la parte final de este curso espero que esta información que te haya brindado te haya sido de utilidad para que empieces de una vez con tu plataforma de Nextcloud quiero mencionarles que a mi punto de vista esta plataforma tiene bastantes beneficios incluyendo el que nos sale mucho más económico tener nuestra propia plataforma para guardar nuestros archivos en la nube que adquiriendo algunos otros servicios de empresas comerciales que ya conocemos por otro lado esta aplicación está formada por un grupo de desarrolladores independientes los cuales van agregando más y más funcionalidad incluso próximamente vamos a ver la integración con inteligencia artificial para que estés al pendiente revisa constantemente la sección de aplicaciones para que veas qué es lo nuevo y recuerda que instala únicamente lo que utilices con el fin de ahorrar recursos aprovecha el beneficio en donde te mostré cómo agregar el almacenamiento externo y de esa manera tener sincronizados tus archivos en todos tus dispositivos el día de hoy me despido mi nombre es Omar Castañeda ha sido un verdadero placer trabajar contigo de acuerdo a donde veas este curso no olvides dejarme tu comentario en las redes sociales me encuentras con el nombre que te estoy colocando en pantalla por cualquier pregunta te deseo lo mejor muchísimos éxitos y nos vemos en la próxima hasta la próxima chau